La historia de Sherlock Holmes La imprecisión es producto de su imaginación ¿Escribió esa historia? Intento hacerlo ahora Empezó el que iba a ser mi último caso Ha venido por su esposa ¿Cómo lo sabe? Cuando eres detective y te visita un hombre suele ser por su esposa Mi Anne ha cambiado El caso me enseñó que la naturaleza humana era un misterio que escapaba a toda lógica Mi ingenio tenía que funcionar a la perfección Necesitaba mi ayuda Pero no conseguí resolver el caso Watson escribió la historia Pero cambió el final ¿Y qué pasó? Habré hecho algo tremendamente mal Elegí el exilio, pero ¿de qué sirvió? ¿Vas a retomar el caso? No hay que abandonar esta vida Sin dejarlo todo concluido No 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 Gracias por ver el video.